Hola Marcel, vamos a hablar un poco del servicio médico. Antes viajábamos contigo como médico, con Luis, con Julián como fisios. Un poquito ahí, si pasaba cualquier cosa, nos teníamos que arreglar ahí con las federaciones de cada país. Y ahora, con este formato, todo en una sede, con máquinas de recuperación, cualquier lesión que pueda tener un jugador, tenemos ecografías, todo muy a mano. Tú te vas a otro país y aunque hay unos servicios médicos extraordinarios, no están tan focalizados quizá como el tenis y entonces no tienes tampoco la confianza. Y sobre todo que vosotros los jugadores conocéis al equipo, pero también otros equipos extranjeros, ya después de cinco años, ya conocen. Y tienen esa confianza. Para vosotros fue un reto. Y era un reto para mí de ilusión. Tienes que tener un equipo médico detrás, un grupo potente en medicina como es el grupo Quirón, poder realizar un poco ese sueño que tenía de demostrar que aquí en España podíamos hacer algo diferente. Fue muy bueno cuando se empezó a viajar con un equipo médico o algún fisio que viajaba también a los Grand Slums porque tienes tus personas, tu entorno de confianza y tenerlo en torneos tan importantes que físicamente son torneos tan exigentes. Te sientes, como hablábamos antes, arropado porque con vosotros tenemos toda la confianza del mundo de contaros cualquier cosa, cualquier problema. No sé si sabes, pero estamos haciendo un apoyo muy importante a los torneos pequeños. Desde el grupo Quirón estamos yendo a los Challengers, estamos yendo a Futures, estamos yendo a ITF, estamos yendo a Witness, para controlar un poco el avance del deporte desde el punto de vista médico. Y bueno, que ha sido un placer. Gracias por todo.